Ya... Buena chorizo... Doric y Store... Ok... Hola, la persona con explicación de la salud... ¿De la salud? Sí... ¡Tarías! ¡Buenas! 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 Todo el tiempo se me va a olvidar La cámara ¿Qué pasa el corazón? Tanto recordar lo que leo, pero no me refiero a nada Disfruta el momento ¿Ah? Disfruta el momento ¿Estás hablando? ¿Estás más cultivada? Cultivar está bien ¿Ah? Quiero estar más cultivada Está bien Sí Por eso lo estoy grabando todo ¿A quién le matan los que abajo no te dan el hijo? Alis dice que no Alis dice que no, pero después No, pero esta... Tranquila, Rodmiler A ver, a ver, sácalo una... Eso ¡Esa! 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 ¡Muestra la tierra! 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 ¡Ese! ¡Qué corto! Siempre discreto, mamá No! ¡Ahí con la dog pro! ¡Ja, ja, ja! ¡Máximum! Vamos Con una espada Mata en la escuela Si La Ría La Ría La Ría La Ría Si Sii Ubicate esa muchacha A ver donde Bien dicho a ver como la cacho esta El historiador Sii no hay historiador Company Estar la vía No hay que la que haya Estar la vía Gracias Un gran estatus 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 Gracias. 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 Ya papelucho historiador. ¿Qué cosa? Arreglamelas pues. ¿Qué da para sport? Arregla las mucholas. Las mordes se las hicieron. Vean, chequenle aquí Ese toque al toque Anda renovando toda Atena Este es el monte de los limos Estos son los metal ¿Dónde está mi amor? Coliseo, el coliseo Que chivo ¿Dónde está? ¡Sube, te pecho! ¡Latígate para adentro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estáis sin fe, corazón? ¿Qué te pasa? Nos faltan copines Nos faltan copines No, está bien, si lo vamos a mirar de arriba Me gustaría ver un teatro de aquí Me gustaría ver un teatro de aquí Pero no sé qué es un teatro Vamos por la sombra Sí ¿Dónde está? 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 ¡Dónde está! ¡Uy! ¡La hueá de raza! La queixa La más oriental de todas Sí La más chino de allá ¿Dónde está ahí? Se la vamos a mirar de ahí arriba, loco Allá Se va a tirar una hora de teatro también Se lo mete a enfriar Respondiendo Hay que altos Perfecto Añadir A nadie Nunca quería utilizar Entonces, ¿cómo se llama? El asedio Cerca de la ciudad Nada entra Y se le acaban los ¿Cómo se dice? Los suministros ¿Ah? ¿Sí? No, 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 no Gracias Gracias ¡Papá! 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 ¡Después de que su viejo se hace el tema! Te... te he esperado acá Te duele un poquito Voy a ver si la puedo meter en el... ¿Sabes hacer como el temporizador? ¿Sabes hacer como el temporizador? ¿Sabes hacer como el temporizador? ¿Sabes hacer el temporizador con eso? ¿Como esperando para sacar fotos de este? Si Si ¿Cuánto...? ¡Ah! Sácalo una fotito al Coto ¡Al cotito! ¡Súbete! ¡Arriba la hueá! ¡No! 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 ¡Sálenlo! ¡Súbora! ¡Tengo 0! ¡Después va a estar decepcionado! ¡Y ahí salió la nada! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Me falta uno, ¿cierto? Sí Subir yo uno más ¿Qué estoy haciendo? No, esa lo ha consumado Estoy aquí, ok, es un hacker, son algo así ¿Toma de vuelta? ¿Dónde está? No me gusta la idea. Si sé que no te gusta nada, ¿verdad? ¿Por qué está negativa? ¿Qué? ¿Dónde está Marcelo ahí? ¿Eh? Ah. ¿Cómo quedaste? Sube bien, vamos a guerra. ¿Vamos, Marcelo? Sí. Ah, sí. ¿Sí? Al monte Los Líos. Ah, ahí está bonito, ¿no? ¿Te sacó una corazón? ¿Por qué no? Porque no siempre he sentido así. ¿Te puedo ayudar? No, 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 no. ¿Necesito? Porque灾amos la mano, no, 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 defense. ¿Cuál es el mondo que tengo yourself? Cuál es mi mundo, no, no, eso puede dejarlo aоtero con acernos a la venta por síntaking, que te미 una cámara que tra ¡Ajá! ¡Más agradecido! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video